Saludos Te extraño mas que nunca y no se que hacer Te despierto y te recuerdo al amanecer Te esperaba otro dia por bebecente El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tu La gente pasa, pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tu Si que era diferente cuando estabas tu No hay nada mas dificil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de donde llegara El frio de mi cuerpo pregunta por ti Y no se donde estas Si no te hubiera sido seria tan feliz No hay nada mas divertido No hay nada mas divertido No hay nada mas divertido Afanecido La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Confiando en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz A Foncitos Skyo Records ¡Gracias!